Amigo Francisco, nos vamos con un tema que ya está bien marcado y no le da una cierta Allá para mi tía Mireia que ya se casó de bailar Me dicen el pachaqueo, no sé si tenga razón, no es lo que le estoy seguro que me gusta el vacío Cuando voy a ninguna venta, y cuando comienzo a bailar, la chamaca que me gusta la cosa de ser amable Amigo la gente llegó, yo siento algo de aquí, a mí no son las mujeres, yo quiero ser domicil No olviden lo que es el frío, a mí no es que le gusta, porque le soñé muy bien que se nos tiene que acabar Y si no quieres hacer, no vale que gozar, con la soltera y de rindo que se siente a romper La verdad que siga bailando, la verdad que siga bailando, la verdad que siga bailando, la familia fue llamada con su padre y un paciente Allá para mi piñada que no quiere bailar Allá para mi tía, el chino, 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 el ch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!